Recrimina la Sociedad de Padres de Familia en Quintana Roo que un profesor de telebachillerato acosa sexualmente a sus alumnas, esto en la comunidad de Blanca Flor, en el municipio de Bacalar, enviando fotografías de sus genitales a través del WhatsApp para enamorarlas, subrayó Héctor Santín Gómez, presidente de esta sociedad en Quintana Roo. Dijo que esos actos son totalmente reprobables y pornográficos y deben de ser castigados, no solamente quitando al profesor del aula, sino también investigándolo penalmente. En este sentido es reprochable por nosotros como profesión y estamos totalmente en desacuerdo y que tiene que investigarse y castigarse de ser culpable de esta persona, porque no puede estar utilizando de una u otra manera su figura como maestro, como docente, que se debe sancionar y utilizar el peso de la ley que corresponda en el caso que resulte ser culpable y que no se permita de una u otra manera nuevamente estas acciones que se estén llevando filtros. La joven, de quien se omiten sus generales por el pudor, señaló que el profesor Cachondo le empezó a preguntar cómo dormía, si desnuda o con poca ropa o babydoll, y así fue como en su calentura le envió unas fotografías de sus genitales, por lo que espantada decidió denunciar. Hasta el día de hoy, como ha sido su costumbre, la Secretaria de Educación en Quintana Roo no se ha pronunciado sobre este lamentable caso, uno de muchos que se dan en las escuelas públicas y privadas del Estado. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.